Descubrí sobre mi espejo Que hay más que el reflejo que me da No hay manera de esconderlo No hay razón que le gane al corazón Hola, andate, total no me importa que asegure una foto tuya Total, vos no sos nada para mí, yo me voy a olvidar de vos Y a mí no me importa, total Me va a importar que se vaya, total Ay, no Yo sé que me tengo que olvidar de vos, pero te juro que no puedo No me importa, total no me importa, total no me importa Yo sé que me toda fairy